Que comiencen las gilipolleces. Aquí Minase de canal Piratanamec, con Gesticulator. Hola amigos, aquí estamos. Y con Ryoka. Hola, buenas. Y no sé muy bien qué coño estamos haciendo, pero todos los indicios parecen indicar que estamos a punto de comentar World Cup Italia 90 para Sega Mega Drive. Esta es una idea fantástica, es una idea maravillosa. Es una magnífica idea, es como la idea de recortar el gobierno a la gente. Es una idea maravillosa, lucideta. La gente se pregunta qué coño hacen esta gente comentando esta mierda. Están borrachos, aunque no lo parecen, disimulan bastante bien. Es el calor del verano que nos está fundiendo el cerebro. Lo primero que canta de este juego es la perspectiva vertical. ¿Cómo se puede jugar al fútbol de esta forma? A mí lo que más gracia me hace es que todos los personajes tienen exactamente el mismo corte de pelo. O sea, olvídate aquí de los futbolistas que tienen el pelo largo recogido en la coleta, ni de los que son rubios. Nada, nada. Aquí somos todos... Pero sí. Bueno, horizontal, luego vertical, ¿no? Sería vista cenital, ¿no? Visto desde arriba. Vista de pájaro. Exactamente. Que tú has elegido Brasil, ¿no? Entiendo, ¿no? Por supuesto que he elegido Brasil. Es el mejor equipo del juego. Oye, soy yo o en los antiguos juegos arcade de fútbol, siempre, de siempre, el equipo de Brasil estaba mega inflado. O sea, porque yo, por ejemplo, me acuerdo de juegos como el Gol, 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 que no sé si lo recordáis de arcade. Sí, sí, sí. Y en ese juego, por ejemplo, Brasil y Alemania estaban, vamos, que no veas. Y luego, por ejemplo, España era una puñetena mierda de selección. Sí, sí. Está claro que si lo hicieran hoy en día, España sería el mejor equipo. Claro, claro. Porque, joder, viva la roja. 4-0 contra Italia, eso ya... Exactamente. Claro, claro. Eso en la época era ciencia ficción, pero ahora no, ahora es realidad. Dios que golazo. Madre mía. Madre mía, la espina ahí, eh. Madre mía. Es que vamos, es que vamos, Oliver y Benji no tienen, no pueden ni compararse con estos tíos. Ese que ha metido, queda Roberto Cediño, ¿no? Que no, hombre, era Mark Lenders. Oh, Mark Lenders, hostia. Pero bueno, me reserva el Mark Lenders. Aquí, claro, nombres de jugadores oficiales, eso, ¿no? Aquí eran marcas blancas como Mercadona. En vez de ser, yo que sé, Colacao, pues sería Tracacao. En vez de ser Jorro Mario, sería Salario, cosas de estas. En fin. El salario. El kickoff, me recuerda, uno de los pocos juegos de fútbol en los que jugué fue el Kickoff 96, ¿o suena? Sí, sí me suena. Sí, yo lo intenté jugar en mi viejo 486 allá por el 95-96, pero como el 486 era una puta mierda, pues va a ser que no. Yo, juegos de fútbol así más viejos, el que sí que disfruté bastante fue el PC de fútbol 4. Porque estaba bastante currado, la verdad. Desde luego era mejor juego que este, que ya vemos que cada vez que metes gol con distintos jugadores, te saca la foto del mismo, tío. O sea, no tiene más fotos ahí para sacar. Son todos del mismo. Sí, y creo que en este vídeo podéis apreciar que estoy haciendo cortes como un hijo de puta. Eso es básicamente porque, a pesar de que a este juego lo tengo que comentar y criticar porque es un puto pedazo de mierda. Vamos, es que este juego es una hora y media me llevó pasármelo y es una hora y media que jamás, que jamás recuperaré. Con lo cual tengo que vengarme de esta puta mierda de juego comentándolo. Madre mía. Pero bueno. No sé... Vamos, he resumido media hora a sólo 29 minutos. Por piedad, por piedad. Porque tampoco quiero torturarnos. Bien, bien, bien. Eso para nuestra salud psicológica se ha rechazado. Sí, sí. Queda bastante bien. Ya yo, hostia, que estuve a punto de meter gol en mi propia portería porque no me di cuenta de que cambiaba los lados del campo después del medio tiempo. El jugador de Argentina que ha metido gol, que es el de Brasil, pero que se ha cambiado de equipación o qué? Pues no sé. Es que ni siquiera se molesta en cambiarle la cara al tío ahí en la foto. Claro, claro. Es que aunque menos, vale, que todos los jugadores de tu equipo sean el mismo, ¿no? Para mí no es el contrario, yo que sé. La dignidad es de cambiarlo, ¿vale? No sé. Ponerlo rubio, ponerlo, no sé, más negro, yo que sé. Claro, claro, claro. No sé, a mejor es como el Final Fight, que todos son hermanos, ¿no? Como el Andore. Tal Geandore u Wandore. Puede ser. Mira qué golazo. Bueno, mejor todos. ¿Cuánto vamos ya? ¿Cuánto vamos ya? ¿6 a 1? Sí, 5. Esto parece un partido de Benjamines. Joder, menuda goleada. Esto parece una pachanga contra Chipre ahí, ¿sabes? Por el estilo. Vais a ver en este juego que gano, gano por goleada a todo el mundo. Claro, pero aquí, este juego, o sea, técnica ninguna. O sea, le pusieron gana, menos 50 de gana a los programadores. Lo que sea. Haberle puesto, no sé, un poco más de jugabilidad, que esto parece el pan. No sé. Yo lo único que hago, es que ya podéis ver, lo único que hago en este juego es hacer pases altos. Y que sea lo que les quiera, que los cojan los jugadores si quieren y cuando estéis cerca de la portería, pues chuto. Y ya está. Eso es todo lo que hago. ¿En este juego existen las faltas y los penaltis y todo eso? Eh... No, en este juego no hay falta. Y de hecho, eso es lo único que redimie este juego, que no hay faltas. Vamos. Puedes irte en plan Mark Lenders, le puedes hacer faltas a todo el mundo, le puedes romper las putas piernas a los contrarios... ¡Ay! ¡Hijos de puta! Bueno. Básicamente no, no hay faltas. Y eso es lo mejor del juego. Sí, aquí no hay árbitro. Sería como un partido de la cárcel. O sea, a ver quién pita estos energúmenos. Ahí tiene valor. Los que estamos en la cárcel somos nosotros, aguantando esta mierda de juego. Parece un partido con reglas de barrio, ¿sabes? Ahí... Como me metas el gol, te pego una colleja que te salto a los ojos. Picarse no vale. No, te has picado. No vale el gol. Picarse no vale. Hombre, también pudiera ser que fuera un partido entre clanes gitanos. Como todos son iguales, son morenos. Es posible, es posible. Es posible. Es un partido entre japoneses, que son todos iguales. O sea, también la táctica sería rollo Clemente, el seleccionador tan carismático de fútbol. Que se me hacía patadón. Bueno, patadón para arriba y ya marcaremos. Que era así vasco. Pues básicamente se hace esta mierda. O sea... Wow. Es que los probadores, no sé, a ver, pueden haber puesto la dignidad de poner más opciones jugables. Es que coño, solo tiene pase y chute, yo que sé. De verdad me pregunto si esto de verdad tiene un cartucho. O sea... A mí me vino en el cartucho de seis juegos cuando compré mi Mega Drive modelo 2. Ah. Que venía con un cartucho de seis juegos y me venía este, que se llamaba Sega Soccer. Claro, pero joder, es que en ese caso tiene sentido que venga en un cartucho multijuego, ¿sabes? Porque es que no se merece estar en un cartucho solo. Hombre, no sé qué decirte. Con la mierda que salía para NES en un cartucho propio que costaba no sé cuántas pesetas, pues... Desde un punto de vista así, pues no es tan descabellado. Hombre, la gracia es que este juego también estaba por sí solo en cartucho independiente. Ah, joder, madre mía. Me imagino una idea del tío ahí. Bueno, voy a sacar el cartucho este y ya verás, va a ser un pelotazo. Lo va a comprar todo el mundo. Un pelotazo. Joder. Oye, ¿en aquella época cuánto costaba más o menos un cartucho de Mega Drive? ¿8000 pesetas? Sí, unos 8000 pesetas. Sí. ¿Te imaginas pagar 8000 pesetas por este pedazo de mierda para luego probarlo y ver que es un asco del juego? Joder, ¿te imaginas pagar 8000 por la conversión del Art of Fighting en Super Nintendo? Pues yo lo hice. Hombre, pero no se puede comparar a esta mierda, no sé. Otro al menos pega más hostias, es que esto, yo qué sé. No sé, no sé, no sé. Es que esto quita a los jugadores, pones unos rectángulos y un pixel y es el fondo de Atatari. ¿Habéis visto el sake que ha hecho el tío este? Madre mía. Ha salido todo enviado y se la ha pasado al compañero. Ay, señor. Bueno. Y ahora estamos jugando contra Japón. Oye, yo que no sé mucho de fútbol, ¿los japoneses son futbolistas decentes? Los japoneses son futbolistas decentes en anime. En la vida real, no. Sí, hombre, en el anime es que tienes en plan tiros dirigidos, tienes el tiro acrobático de los hermanos de Rey, el tiro del tigre, el tiro del... Es que en el anime, por si alguien no se acuerda, nos ganaron 13-0 a España, ¿vale? O sea... Y desde entonces les odio, o sea... ¿Cómo? ¿En Oliver y Benji? Sí, sí. En uno de estos episodios en el que se juntaban los jugadores de todos los equipos y iban al Mundial de Clubes Junior, digamos, pues nos ganaron 13-0 a España, ¿no? Yo me acuerdo de que en una de las series, Oliver, eh, jugaban el Barcelona. Ah, sí. Sí, sí, sí. No acuerdo de cuál era. Bueno, no sé si en el Barça o... Pero vamos, si en un equipo... En el Cataluña, jugaban en el Cataluña. Joder. Porque me parece que no tenía licencias, me parece, creo. Creo que era el Cataluña. Apuesto a que Saga estaba en el equipo, también. Básicamente. Claro, estaba Saga y también estaba Gil, ¿no? Estaba ahí uno de los tres. Hombre, ahora que lo dices, por supuesto, Saga sería como Pepe, ¿no? De Real Madrid. Pegaría unas hostias y le haría defensa. Pero también el pelón. Pero el tío ese no puede hacer el... ¡Tiger, Tiger, Tiger! ¡Hombre! No, que va. La mete en los rodillazos que no ve. Que no lo hace. Anda, que no. Contra España, Portugal, le metió un Tiger Kika, no sé quién. Xavi Alonso, vamos, que lo dejó temblando. ¿Sabes? Le quito el hipo, ¿sabes? Yo creo que los del Barça deberían llevar el Tiger en los calzoncillos, eso. Anda, que no. Yo firmo, yo firmo. Ahora vamos ahí, le vamos a mandar una carta al Rossell, para una equipación de 2013, que ponga Tiger en el Barça, en el pantalón. Oye, si tú juegas en el Barça, ¿no? Te va a fichar pronto el Barça, creo. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, claro. Pero solamente... Tendré un requisito para jugar, que ponga Tiger en los pantalones. Si no, yo no juego. Si no, yo no juego. O sea... Y por supuesto que juego conmigo a mi lado de lateral, o lo que sea, o... Subasa, si no, no tengo juego. Oliver, que pobrecillo, ¿no? Todo el mundo sabía que Roberto Seriño se cetillaba a su madre, menos él. Una pena. Su madre... Francamente, no sé cómo alguien podría gustar la madre de Oliver, porque es la típica ama de casa japonesa de los 80 ahí, con ese peinado aburrido. Oye, que... No sé, tío. Es que a mí... Yo como estoy acostumbrado al traje de colegiala de Sakura y a las piernas musculosas de Camila... Como que... No ves que Roberto Seriño es brasileño, le enseñó la samba, tío. Sí, seguramente Roberto Seriño este, yo que sé, fue a hombres y mujeres y viceversa, tal y cinco. No se comió una mierda. Y digo, bueno, vamos a ir a Japón, la gente aquí más sufrida y tal, ama de casa... Hombre, además los japoneses, creo que los japoneses tienen... Están como un poco más apretadas, tienen el agujero un poco más estrecho, con lo cual... No sé, un brasileño que debe tener... Un brasileño que debe tener una polla del copón, pues... En una... En una vagina tan apretada, debe ser en plan... Woo, tío, yo ya me quedo en Japón. Hombre, sí, sería más parecido a las pajas, apretaría más. Bueno, en fin... 6-0. Estamos... Oye, estamos haciendo exactamente la clase de comentario que este juego se merece, ni más ni menos. Y esto... Bueno, es decir que... Que... Que Japón ha jugado lo que sabe jugar, ¿no? A perder. Y bueno, pues... 6-0. Ha sido un buen resultado. Es verdad, ahora ya estamos cuatro partidos. Sí, estamos... Estamos jugando contra... Contra los belgas, que te acaban de parar un tiro. O sea, que ya se demuestra que... Que el cartucho de aquí, pues, está mejor programado, ¿no? O sea... Ya el portero para más, que antes. Bueno, tampoco mucho más. Retira lo dicho. Retira lo dicho. Ay, señor. A mí me está empezando a mosquear que es que... Sale siempre el mismo splash del tío, marque quien marque y... O sea, esto ya... Es que es horrible el juego este, tío. Es el peor juego de fútbol que he visto en mi vida. A mí me gustaba de pequeño simplemente por las faltas. Joder. Pero bueno... ¿Por qué? Por ver a los tíos ahí tirados en el suelo. Sí, pero no solo por ver a los tíos. También por el... Por el sonido de... El efecto, sino de que es en plan... Ya, ya. O algo así. No sé. Bueno, yo no sé dónde tienen estos tíos la puntería, pero la vez que sacan el balón... Lo mandan a... A... A Cuenca, ¿sabes? O sea... Sí. Hesti se ha caído. No, no, no. No me he caído. Lo que pasa es que no sé qué decir. Estoy en estado... Pensé que ya te habías desmayado, en plan... Tú, como eres un experto del fútbol, pero ya estabas desmayado. Tu es una gente en puta mierda. Una pregunta. En este... En este juego se quitan penaltis y cosas de estas. Pues si no hay faltas, ¿cómo va a haber penaltis? No, no hay faltas, hombre. Vale, vale. No, era para ver si en algún momento pues habías... Habías hecho como... Como Sergio Ramos, ¿no? Que en su día tiró el penalti a lo Panenka y anteriormente lo hizo Pacuenca, ¿no? Entonces, para ver si... Sí. Una cosa. Me hace gracia cuando pasan... Bueno, si se le puede llamar pasar a eso. Que hay que hacer la pelota que llega, vamos, hasta Lispasad, ¿no? Desde hasta torceras. Porque hace una especie como de zoom. Sería parecido, más o menos, al personaje. Al penalti es Sergio Ramos, ¿no? También hizo ese zoom, ¿no? Cuando lo chutó. Lo mandó ya al Sputnik. Lo mandó con el Sputnik. O este juego es muy fácil o es que yo soy la hostia en el fútbol porque estoy dando una puta goleada a todo el mundo. Bueno, yo creo que es muy fácil. No sé, estoy compensando por mi calidad de amateur en Street Fighter, básicamente. Estoy compensando jugando de maravilla un puto juego de mierda. Bueno, algo bueno tenía que tener, ¿no? Ya que el juego, no sé, no lo quiere ni un romano. Tú lo tiras al container y el romano, yo qué sé, saca ahí una... No lo quiere ni su puta madre. Saca una cruz agua bendita y es el mal, es el mal. No sé. Es que ya si lo ponen chungo ya, esto, joder, madre mía. No sé, se transforman en el demonio, lo menos. ¿Habéis jugado al Rockman Soccer? Hasta ese juego está mejor que este. Por supuesto. Es el juego ese de fútbol de Mega Man para el Super Nintendo. Sí. Sí, sí. Está bastante más currado que esto. O sea, ya es decir, ¿eh? Cualquier cosa es mejor que esto. Yo qué sé, tú sacas agua plus, te la sniffas y es mejor que esto. O sea, te va a sentar mejor. A lo mejor si sniffas un poco de pegamento, este juego te parece un poco mejor. Pero bueno. Joder, es que está en animaciones, ¿eh? Madre mía, es que cualquier juego le supera esto. Y el splash este horrible que sacan siempre. Madre mía, es que no me canso de... O sea, deja de meter gol, tío. O sea, es que para ver el splash ese de siempre, tío, mejor que te gane, ¿sabes? Así vemos el splash de la camiseta del equipo contrario, al menos. Hace gracia el detalle de que los porteros llevan gorra. No sé. A menos le da un poco de carisma al portero. La diferencia es 10 veces al muñeco. Hombre, Benji y Ed Warner llevaban gorra como libre Benji. Claro, claro, porque aquí ya si no le ponen gorra ya todos iguales. Ya no sabes si es el portero o si, yo que sé, se ha cansado a un infarto o al tío. Está apoyando el palo. Vale, vale, vale. Vamos. En fin. Tenemos... Wow. Toda la... Toda la... El equipo de Gaze. Toda la táctica. Se la quita, se la quita Brasil. Toma, te lo paso a ti. Yo te la quito, amigo. Toma, para ti. No, 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 no vas a avanzar. Te lo paso a ti, para ti. Romario, Nazario de Lima. No puedo entrar en eso, por Dios. Bueno, otra vez la estampa típica desde postal. En fin. Madre mía. 8-0 a Bélgica, tío. Pues sí, este juego es una puta mierda. O sea, no sé para qué sacaban esta mierda en la época. Podrían, yo que sé, haber estudiado, no sé, haber sacado un libro de animales. Hubiera sido más interesante que esto. ¿Aún le puedes meter 8-0 a Bélgica, tío? ¿El brasileño? Al viernes. He pasado mal. Se lo he parado el portero. En fin. No sé qué cojones decir de esta puta mierda de juego. La, 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 la. Madre mía. Bueno, este juego se hizo en conmemoración del, como suena un nombre indica, del mundial de Italia noventa. Sí, se le era, amigos, muy listo. En fin. Como decía, le faltaría este juego, yo que sé, alguna opción más jugada. No sé, ya que tiene tres botones. Como es posible que le... Sí, sí. Como es posible que le haya metido 8-0 a Bélgica, por mí. O sea, esto ya es... Bueno. Interesante el comentario. Pasado al ya de grupo. Vale, muy bien. Me importa una mierda. Vamos a la final. A la final. ¿Contra quién jugamos? ¿Contra la Urso o qué? No sé. No sé. Oye, yo me... Me he caído durante un par de minutos. ¿Pasó algo interesante? No. Yo le he dicho tonterías y ya está. ¿Estamos ya en la final? Es que no sé dónde estamos ya. Es que no sé. Me da igual. Sí. Contra Alemania, eh. Joder. Me pasó una cosa rarísima. Contra Alemania, o sea. En plan... Me caí de la llamada y entonces me salió que me estabais llamando. Aunque yo todavía no había salido completo de la llamada. Y después Skype me dejaba de funcionar. Ha sido tremendo. Joder. Uf. Es que ya... Skype ya le repele este juego. Claro, claro. Está pidiendo. Cáete de la puta conversación. Cabrón, que no quiero ya oírte comentar esta mierda. Este juego es maligno. Se influye en todos los apartados de la vida. Sí. Es horrible. ¿Sabes lo que más mola? Que todavía nos faltan 11 minutos. Todavía faltan 11 minutos. Pues nada. Podemos seguir hablando de la madre de Oliver si queréis. O sea. O sea. Yo voy a cantar Dragon Ball. Atravesei una nube brillante. Atravesei. Atravesei. Ay. Es increíble que le hayas ganado 8-0 a ver si en serio. O sea. Es que ni siquiera los equipos serios están dopados en este juego. Qué malo es. Es que ya ves. Es que soy la puta hostia en el fútbol. Soy un puto pichichi. Joder. Es horrible. Oye. Jeste. ¿Sigues aquí? Sí, sí, sí. Estoy hipnotizado por el juego. Estoy hipnotizado. No, no me quiero perder el ensayo. Yo sé lo que podemos hacer para animar el cotorro. Tú hablas en catalán y yo hablo en gallego. ¿Qué te parece? Toma. Lo pueden probar. Lo pueden probar. A ver. Qué absurdo. Falemos en galego un poco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Este es el juego en la puta merda? Sí, aquel juego esmeréis, no sé, en calcremi, básicamente. Es una puta merda el juego. O sea, no al perres. Me encanta ver que se dice merda igual en los dos idiomas. En eso coincidimos. Sí, sí. Es igual. Muchas palabras son parecidas. Incluso las culturas coinciden cuando se trata de hablar de juegos de mierda. Por supuesto, por supuesto. Esto en la ONU tratarían como producto peligroso, variativo. Sí. O sea, si las cosas que unen... Es que esto en vez de... Hostia, qué bonito, qué bonito. Creo que tiene desde fuera del área ahí. Bueno, tirar, tirar, yo qué sé. La pelota irá hacia allí. Yo no he visto ningún chute. Has empujado un sprite mal hecho de un balón, ¿vale? O sea, lo que es tirar, tirar. Estuve viendo un poco de Oliver y Benji ayer por la... De hecho, creo que Oliver y Benji lo están echando otra vez en marca, ¿no? Sí, lo echan en marca, sí. Yo me quedé flipado. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿En serio que echan Oliver y Benji en marca televisión? Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Lo echan cada día, sí. Es lamentable. O sea, es lamentable. Es lamentable marca televisión. Es lamentable marca y bueno, es lamentable. Es que a mí no me interesa mucho el fútbol, los deportes en general. Sí que no veo marca, pero... Después de que España ganara la final, porque ese partido sí que lo vi, porque era importante y tal y cual. O sea que... Después estuve viendo... Puse marca para ver las celebraciones y entonces me quedo en plan... Dicen... Oliver y Benji dentro de cinco minutos. Y me quedo en plan... ¿En serio? ¿En serio están echando a Oliver y Benji por aquí? Sí, sí, sí. Que no me lo creo. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Real Madrid Televisión solo ponen partidos de la época de Puskas, ¿no? Y cosas de ahí que no le interesan a nadie. O de Gento, ¿no? Y cambias y ves de repente... ¡Gol de Gento! Y dices, hostia, tío. Y ojan el tiempo, ¿o qué? Yo encontré un canal en YouTube que tiene toda la serie de Oliver y Benji en castellano, con lo cual estuve viéndola un poco así para recordar esos momentos tan maravillosos. También me hace gracia la agilidad que tiene el portero, que es nula. O sea, el portero es como si fuese paralítico. O sea, tú, yo qué sé, le cortas las piernas. O sea, sería como Zudizarreta, más o menos. O sea, tendría una agilidad como una estatua, más o menos. De hecho, a mí este juego, los personajes y tal, lo que me recuerdan es como si fuese... O sea, son igual de rígidos que los de un futbolín, ¿no? O sea, me parece que estamos jugando realmente al futbolín aquí. Exactamente. Vamos, está claro que el portero no es como Ed Warner, que entrenó karate o algo así. Bueno, es más, es más, yo creo que hay gente que juega al futbolín con más agilidad que los píceres estos. Por supuesto, por supuesto. El futbolín es mucho más denso y estratégico que esto. Claro, claro. Sin duda, sin duda. Yo creo que los jugadores españoles están disfrazados de dinamarqueses o como se diga. Porque llevamos 40 minutos de partido y solamente les ha marcado un gol. O sea, esto es fijo que son los de la roja disfrazados porque no tiene otra explicación. Seguramente, seguramente. Y también la fuerza con que chuta esta gente porque el marcador es el minimapa que hay a la derecha. El recuadro rojoso se mueve el tope rápido. O sea, en dos hostias ya llegan a gol. Sí, no es como en Oliver y Benji. En Oliver y Benji había partidos, o sea, había episodios que eran dedicados especialmente a cómo viajaba el balón de una portería a otra. Cruzando el campo. Sí, sí, en Oliver y Benji, vamos, un chute era un partido, pues, actualmente, un chute especial. Como decíamos de pequeño, al portero le da tiempo a fumarse un puro, a pasarse el Sonic de Master System, a hacerse una paja. Al portero le da tiempo a hacerse el curso CCC de albañilería y levantar un muro de la portería. Yo sí que me acuerdo, había un capítulo de Oliver y Benji cuando eran ya mayores en el que Mark Lenders tiraba desde una portería hasta la otra. Oliver y Benji devolvían el balón, o sea, no paraban el balón, simplemente devolvían el chute. El balón atravesaba todo el campo otra vez, Mark Lenders chutaba ese tiro otra vez, y así una y otra vez. Pasaban el balón de una portería a otra. Y yo me quedé en plan, hostia, si el fútbol fuera así en la vida real probablemente lo seguiría viendo. A mí me gustaba el fútbol de pequeño porque veía a Oliver y Benji. Hombre, ahora... Otra Francia, ¿eh? Sí. Bueno, Francia, yo qué sé, o no sé, un equipo con una camiseta lila. Pues si es Francia, yo qué sé, puede ser los veteranos de... no sé, a mí no sé qué decir. Amigos de Ronaldo contra Brasil, ¿sabes? Algo así. Sí, exactamente, algo así. Venga, chicos, que solamente quedan cinco minutos, solo quedan cinco. Si esto fuera Oliver y Benji, los cinco minutos son la mitad del partido. Sí, bueno, sí. En Oliver y Benji, los últimos cinco minutos son la mitad del partido en tiempo de episodio. Claro, eso ya es otra etapa, ¿no? Es como el Namek. O sea, está a punto de explotar Namek, claro, es más o menos al mismo tiempo equivalente, es otro universo. Sí. Que ahora, hablando en serio, este juego, vamos a ver, que tú le... modificas un poco el control, lo haces un poco más que sea más manejable y le pones unas opciones más jugables de chute o pase, cosas de estas, y tampoco están malos. Ey, un córner, un córner. Dios, algo nuevo, una novedad. Sí, básicamente haces que sea un juego completamente diferente. Sí, sí, entiendo lo que dices, entiendo lo que dices. Ya te entiendo. Una jugada distinta, una jugada distinta en el minuto 25 del vídeo. Increíble, increíble. Qué maravilla. Es tremendo. El mismo plástico. Hombre, yo la... Yo la gracia es que yo este juego lo tenían en el Megagames 1, me parece, de Megadrive, y nunca en mi vida había visto un córner. La amplia que lo he visto ahora. Hostia. ¿En serio? Te lo juro, te lo juro. Yo nunca había visto esto. Bueno, vamos a ver que también jugué cinco minutos, ¿no? Esta mierda. Pero no sé. Yo jugaba de pequeño porque, hombre, no tenía tantos juegos. Yo me compré la Megadrive ya en su época de decadencia, con lo cual no había muchos juegos que comprar. ¿De verdad? No, pero también es que cuando era pequeño tus padres te compran un juego por fin de curso, por cumpleaños y por navidad y ya está. Claro, claro. Y ya puedes despedirte. Claro, sí. Porque es que son ocho mil pesetas por juego y no... como que no. Porfilaban ese precio, ¿no? Entre las siete mil pelas y las quince pelas más caras, ¿no? Sí. Yo el único juego... el último juego de cartucho que recuerdo haber comprado fue Ocarina of Time para Nintendo 64 y creo que cortaba... perdón, creo que costaba como nueve mil cuatrocientas pesetas o algo así. Sobre las diez mil, sí. Bueno, yo eso creo que los cartuchos de Nintendo 64 siempre fueron algo más cariño, ¿no? que el resto. Sí, más o menos ese era el precio. Sí, más o menos ese era el precio. Brasil contra Argentina. No es para nada, pero no habíamos ganado ya al principio del vídeo. Dios. Me ha sido la cantada. Sí, sí. Joder. Mira eso. Un gol en el minuto cero. Joder. Pero ahí el portero más me ha recordado a Alan, de capitán Suasa, que solo se lo pagaba con la cara. El pobre Alan, que era un puto inútil. Joder. Yo de lo que me acuerdo de Alan es que en el primer partido contra el Meiba, Mark Lenders le tiraba el balón a la cara a propósito para asustarlo y el muy maricón se asustaba de verdad. Y decía, ay, no, que me va a dar. Yo también me asustaría, si Mark Lenders metía un balón a la cara. Joder. Joder. Está peligrando tu vida, porque ya no tienes cara, no hay muro, no hay nada. O sea, atraviesa el universo. Hombre, pero por ejemplo Bruce Harper le paró un tiro a Mark Lenders con la cara, tío. Bruce que era un tío grande. Bruce era un inútil jugando al fútbol, pero le llevaron a la selección porque a veces te sorprendía haciendo cosas. Sí, sobre todo cuando marcó un gol a su propio equipo. Estaba a punto de sacar y tiró mal. Y el portero ni se dio cuenta. Sí, que el Bruce Harper sería como Krilin o Dragon Ball, ¿no? Está ahí, es el amigo de Oliver, le pone coraje, pero el chaval es malo. Claro, o sea, es un killer y no puedo, y bueno, pues ahí está. Otro gol, 4-0. Si Gono está viendo este vídeo, puesto que está un poco cabreado, porque le estoy dando una segunda goleada a Argentina. Seguramente, seguramente. En este juego te voy a despedir a España, tío. ¿Eh? ¿En este juego te voy a despedir a España? Sí. Ah, sí. Sí. Pero no los pillé porque no son tan buenos. Hostia, también me acuerdo y me parece el menú de selección para seleccionar, va a caer la redundancia, las selecciones. Que se vea el mapa, ¿no? Con la flechita que puedas moverlo, ¿no? Sin más no recuerdo. Y también dices, ¿a qué se le ocurre hacer eso? Yo qué sé. Que te piensas que estás ahí, yo qué sé, en el juego ese de Roll, ¿cómo se llama? Ah, mierda. Me acuerdo. Bueno, yo qué sé. Final Fantasy 13. No, no, joder. El juego de... ¿Qué coño es Final Fantasy 13? El juego de estrategia ese de tablero. Bueno, que parece eso, no sé, no parece un menú para seleccionar, lo que sea, un juego de fútbol. Parece que estés buscando en el mapa ahí, yo qué sé. Parece que vais a hacer los deberes de naturales o de eso. Ay, solamente quedó un minuto, solamente quedó un minuto. Bien, bien. Bueno, pues desde aquí, desde aquí, felicitar a... A SEGA, bravo SEGA. A SEGA, ¿no? Por este pedazo. Mira, mira, mira. Y estos dos maromos con el pijama verde. Aparte está seleccionado a Brasil, ¿y qué hacen con el chaleco antirreflectante del coche? Pero no era amarilla. Qué digitalización más mala han hecho de esta imagen, tío, por favor. Aparte que la gente pasa. Están detrás de ellos. O sea, no tendría que ser al revés. O sea, la gente se está yendo. Les están dando a la espalda. Les están dando a la espalda. Buah. Sí, sí. Me da igual que ganaréis. Este juego es una puta mierda. Queremos salir de este juego. O sea, y el tío es la excusa para besar a su amigo. O sea, no está besando la copa. Buena. Uf, ya acaba esta tortura, madre de Dios. Hasta el tiempo ha llegado. Oye. Oye.